... Muy buenas noches, les saludamos en una nueva jornada informativa... ...en Televisión Los Palacios, Los Palacios Hoy... ...en este día que corresponde al jueves 24 de enero... ...cuando estamos ya dispuestos para ofrecerles... ...toda la información local acontecida en Los Palacios y Villafranca. Les avanzamos en titulares, algunas de estas noticias... ...que forman parte de nuestro informativo de hoy. El programa Andalucía Orienta retoma su servicio por otros dos años... ...para ayudar y guiar en la búsqueda de empleo... ...a las personas paradas de la localidad. El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca iniciará en las próximas semanas... ...las obras previstas en el Colegio Picasso... ...que con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario y Rural... ...contarán con una inversión de algo más de 300.000 euros. Con Chamurube lucirá el dorsal cero... ...en la tercera carrera rosa de la Mujer de Los Palacios... ...así se lo han hecho saber las entidades organizadoras... ...de esta cita solidaria en el transcurso de la campaña... ...de información y captación de voluntarios llevada a cabo en el Instituto Almudeine. Y en deportes, victorian del equipo minibásquet del Club Baloncesto Quijote... ...por 43 a 18 frente al Club Deportivo Colegio Claret de Sevilla. Pues comenzamos ya a contarles estas y otras noticias... ...que también forman parte de esta edición informativa. Tras interrumpirse aproximadamente durante un mes... ...el programa Andalucía Orienta... ...que trabaja en el asesoramiento y búsqueda de empleo... ...con aquellas personas interesadas en la inserción laboral... ...ha retomado su servicio en los Palacios y Villafranca por dos años más. Esta mañana, Juan Manuel Valle visitaba a las trabajadoras... ...que llevan esta unidad en nuestra localidad... ...donde han atendido a más de 1.500 personas... ...en los dos últimos años. Los vecinos de los Palacios y Villafranca cuentan en el municipio... ...con una unidad de Andalucía Orienta... ...servicio destinado a la orientación profesional... ...el asesoramiento en la búsqueda de empleo... ...la inserción laboral... ...y el acompañamiento de aquellas personas... ...con interés de integrarse en el mundo laboral. Tras una breve interrupción de un mes... ...tiempo que ha tardado la Junta de Andalucía... ...en enviar al Ayuntamiento Palaciego... ...la resolución para volver a ponerlo en marcha... ...Andalucía Orienta de nuevo recibe a sus usuarios... ...en las oficinas ubicadas en la Plaza de Andalucía. Bueno, esto es un servicio de orientación laboral... ...en el que pueden venir las personas desempleadas... ...de manera voluntaria y de manera gratuita... ...para lo que es una búsqueda activa de empleo... ...aquí lo que, los servicios que nosotras prestamos... ...es asesoramiento en la búsqueda de empleo... ...elaboración de currículum... ...cómo podemos movernos en una entrevista de trabajo... ...el tema del autoconocimiento... ...también lo que hacemos, por ejemplo... ...es cómo se puede mover en el tema... ...de la oficina virtual de empleo... ...que es la página web oficial del SAE... ...que gestiona muchas ofertas... ...también informamos sobre formación... ...reglada y no reglada. El alcalde Juan Manuel Valle... ...acompañado del delegado municipal de formación y empleo... ...Manuel Carvajal... ...se ha mostrado satisfecho con la vuelta de Andalucía a Orienta... ...ya que considera que se trata de uno de los recursos importantes... ...con los que cuenta los Palacios y Villafranca... ...en materia de empleo. La verdad que en ese mes nos hemos dado cuenta... ...de la trascendencia que tiene este servicio... ...este recurso para el empleo en los Palacios y Villafranca... ...hemos estado repasando la memoria... ...del periodo que ha finalizado... ...de los dos últimos años... ...y bueno, se han atendido nada más y nada menos que 1.500 personas... ...que son muchos demandantes de empleo... ...a los que se le ha prestado, bueno, pues... ...tanto un asesoramiento individualizado... ...como también se han desarrollado acciones de asesoramiento colectivo... ...en un abanico muy amplio de servicios que se prestan... ...en materia de orientación laboral... ...y que en definitiva lo que ayuda es a mejorar... ...la empleabilidad de las personas... ...acompañarles a encontrar un empleo en las mejores condiciones. Valle destacaba que existe plena coordinación... ...entre la Delegación Municipal de Formación y Empleo... ...el Servicio Andaluz de Empleo y el Servicio Andalucía Orienta... ...para canalizar las ofertas que van llegando... ...tanto en materia de empleo... ...como en cuanto a las acciones formativas... ...para que de manera eficiente... ...lleguen al demandante de empleo... ...tal es así que en los dos últimos años... ...el servicio ha atendido a más de 1.500 vecinos... ...de los que 200... ...han sido personas con diversidad funcional. De esas 1.500 pues nada más y nada menos que 200 personas... ...han sido atendidas y al final hay un hartísimo... ...porcentaje de inserción laboral en centros especiales de empleo... ...y eso es importante porque una de las grandes barreras... ...que se encuentran las personas que tienen... ...alguna discapacidad en el mundo laboral... ...pues es que no es tan fácil encontrar un puesto de trabajo... ...si ya es difícil con carácter general... ...pues a estas personas algunas veces se les hace... ...aun mucho más complicada y ahí es fundamental... ...que desde un servicio como la Andalucía Orienta... ...pues también se preste un buen asesoramiento... ...canalizando la oferta y la demanda... ...y que se alcance un tan alto índice de inserción laboral... ...para nosotros es fundamental". La unidad de Andalucía Orienta en los Palacios y Villafranca... ...está conformada por las tres técnicos... ...y una administrativa que cada día se empeña... ...en cumplir su principal objetivo... ...despejar un camino a aquellos usuarios... ...que llegan a ella sin rumbo... ...pero con el deseo primordial de encontrar un trabajo. "...vamos a través de citas, vale de agenda... ...y pueden contactarnos bien llamando por teléfono a la unidad... ...que es el número de teléfono del ayuntamiento... ...nos pasan con nosotras... ...nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico... ...también nos pueden... ...que es lospalaciosorienta, arroba gmail.com... ...y también nos pueden hablar a través del chat de Facebook... ...que también tenemos un Facebook en Andalucía Orienta... ...donde colgamos lo que son las ofertas de empleo... ...bolsas de trabajo, oposiciones... ...todo lo que sea formación y trabajo... ...lo colgamos en Facebook". Este equipo está pendiente de cambiar en breve sus instalaciones... ...al edificio que el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca... ...ha remodelado íntegramente en la misma plaza de Andalucía. Así lo ha anunciado el alcalde palacigo... ...que también recordaba que en estos momentos... ...está a la espera de que la Junta de Andalucía... ...autorice la tramitación de las ofertas... ...en las oficinas del SAE para emplear durante este año... ...a unas 300 personas... ...a través de la subvención concedida a nuestro pueblo... ...de más de 2 millones y medio de euros. Como informé, pues nuestro pueblo va a recibir... ...2 millones y medio de euros... ...para contratar a personas desempleadas... ...esa subvención se va a estructurar... ...por un lado en jóvenes de 29 años incluidos... ...hacia abajo, más jóvenes... ...de personas entre 30 y 45 años... ...y también para personas de 45 años... ...o una edad superior... ...en cada bloque se va a garantizar... ...que se contrate un determinado número de personas... ...porque específicamente viene destinado... ...o asignar recursos para cada uno de ellos... ...y en este sentido, bueno, pues... ...ya publicamos las profesiones... ...que el Ayuntamiento va a demandar... ...para que conociesen, pues... ...en este caso los demandantes de empleo... ...donde el Ayuntamiento va a solicitar... ...a profesionales que estén desempleados... ...y pudiesen actualizar sus perfiles... ...en este caso como demandantes de empleo... ...ya lo está haciendo mucha gente... ...y lo que esperamos es que en el menor tiempo posible... ...pues nos llegue la autorización... ...de la Junta de Andalucía". Juan Manuel Valles sí aclaraba... ...que estas contrataciones se dividirán... ...en dos semestres diferentes. Pienso de actuar con responsabilidad... ...y hemos dividido las contrataciones... ...en dos bloques... ...en un primer semestre entrarán unas 170 personas... ...aproximadamente... ...y en el segundo semestre... ...pues entrarán unas 130, 140... ...hasta completar las 300, 300 y algo de personas... ...que vamos a contratar a través de esta subvención... ...creo que es lo razonable... ...y también de esa manera... ...pues se prestan mejor los servicios... ...que agolpando a tantísima gente en la calle... ...lo cual me parecería una irresponsabilidad. Tal y como estaba previsto... ...en el programa de fomento de empleo agrario y rural... ...de 2018... ...uno de los proyectos que se van a acometer... ...próximamente va a ser... ...el arreglo de las pistas deportivas... ...y acondicionamiento del patio del Colegio Público... ...Pablo Ruiz Picasso... ...dichas obras que cuentan con una inversión... ...de unos 300.000 euros... ...se desarrollarán en las próximas semanas. Junto al delegado de Educación Manuel Carvajal... ...y el de Urbanismo José Manuel Triguero... ...ha sido el propio alcalde de los Palacios... ...y Villafranca Juan Manuel Valle... ...encargado de informar a una representación de Lampa La Paloma... ...del Colegio Pablo Ruiz Picasso... ...que las obras que se prevén ejecutar en dicho centro... ...con cargo al Plan de Fomento de Empleo Agrario y Rural... ...se iniciarán en las próximas semanas. Ante la noticia... ...la presidenta de Lampa, Verónica Jiménez... ...manifestaba su satisfacción. Pues hemos venido porque teníamos pendiente unas obras... ...que se presupuestaron y se aprobaron... ...el Ayuntamiento va a invertir en Picasso 305.000 euros... ...y nada, veníamos a preguntar a ver cuándo... ...porque la verdad es que tenemos muchas ganas de que empiecen... ...van a condicionar los patios que tenemos muchas faltas... ...ahora mismo y después para el verano pues un techo también... ...que tenemos que hacer nos llueve en el Porsche... ...y algunas barreras arquitectónicas... ...que también tenemos que arreglar... ...la verdad es que nos prestan atención... ...porque ellos saben también la necesidad que tenemos... ...que sabemos que las cosas de Palacio van despacio... ...pero que ellos no se han despreocupado en ningún momento... ...nos han dicho en 10 días, no me atrevo a decir 10... ...vamos a decir dos semanitas... ...dos semanitas por ahí tenemos ya... ...a los obreros en el colegio... ...nosotros vamos a transmitirlo a las madres... ...me imagino que estarán muy contentas... ...nosotros como asociación... ...estamos muy contentas y muy satisfechas". El alcalde Palacio recalcaba... ...que se trata de un proyecto muy necesario... ...ya que este centro... ...cuenta con más de tres décadas de vida... ...y en la actualidad presenta unas deficiencias importantes. El Colegio Picasso tiene ya... ...más de 30 años... ...y bueno pues necesito una inversión grande... ...durante mucho tiempo pues no se ha invertido prácticamente... ...en el mantenimiento... ...tiene una serie de deficiencias... ...que llevamos ya planificando desde hace varios años... ...tanto Ayuntamiento como Junta Andalucía... ...hemos tenido reuniones con la dirección del centro... ...con el AMPA... ...y bueno nosotros como Ayuntamiento... ...asumimos unos compromisos dentro de nuestras posibilidades... ...al final bueno pues hemos ido más allá... ...porque nuestros técnicos en los estudios que nos hicieron pues... ...detectaron que había una serie de carencias de envergadura. Las obras del Colegio Picasso forman parte de un proyecto... ...en el que se incluye también la intervención en otro centro... ...el Colegio María Auxiliadora... ...y que conjuntamente cuentan con un presupuesto total de 415.000 euros... ...de los que 300.000 se destinarán a Picasso... ...donde se eliminarán barreras arquitectónicas... ...se reparará alguna cubierta que presenta filtraciones... ...y se acondicionarán las pistas deportivas exteriores. En este caso en las pistas deportivas exteriores... ...que van a quedar nuevas... ...una zona también ampliada de hormigón... ...donde los chiquillos bueno pues salen durante el recreo... ...que estaba también en muy mal estado... ...se van a adaptar a normativas... ...una serie de rampas... ...en el compromiso nuestro también de hacer más accesibles... ...los centros educativos... ...y luego una cuestión como decía Verónica... ...que una cubierta que tiene algunos problemas... ...pues ya en este caso de filtraciones... ...pastuaremos cuando las circunstancias meteorológicas lo permitan... ...y también compaginándolo... ...con el día a día de los chiquillos en el colegio... ...en este sentido bueno pues el Ayuntamiento... ...ha cumplido el compromiso que asumimos". De esta manera para Juan Manuel Valle... ...el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca... ...cumplirá el compromiso adquirido... ...con la comunidad educativa de este colegio... ...algo que según el alcalde no ha hecho de momento... ...la Junta de Andalucía con la ejecución del proyecto... ...en la zona de infantil... ...que dijo iba a acometer en el colegio Picasso. "...asumieron con nosotros, con la dirección del centro... ...han estado los técnicos de la Junta de Andalucía... ...visitando el Picasso... ...y tenían que haber hecho ya los aseos infantiles... ...en las aulas de los más pequeños, los aseos interiores... ...para que los chiquillos no tengan que salir fuera... ...no lo han cumplido... ...también se comprometieron con nosotros... ...que iban a estudiar... ...y meter, porque era una inversión de una cierta envergadura... ...en la mejora del saneamiento... ...tampoco lo han hecho... ...y le vamos a dar un margen de maniobra... ...que llegue quien vaya a asumir las competencias... ...la nueva delegación de educación... ...porque esos proyectos, según nos han explicado... ...desde el primer momento, están aprobados... ...y ha sido por las circunstancias... ...del funcionamiento de las clases... ...por lo que no las metió mano... ...pero ya no tienen más margen de maniobra... ...porque al final nosotros estamos cometiendo... ...una inversión como ayuntamiento muy grande... ...que hace falta... ...y dentro de la línea que nosotros hemos ido dando... ...cada año priorizando al centro educativo... ...del pueblo que lo necesitaba". En este aspecto, Valle ha anunciado... ...que está a la espera... ...de que sea nombrada la persona... ...que se hará cargo de la Delegación Territorial de Educación... ...para solicitarle una reunión... ...donde plantear... ...todas estas cuestiones pendientes... ...a su vez anunciaba que próximamente... ...se empezará con el replanteo del espacio... ...en el que se va a intervenir... ...para que los alumnos del Colegio Picasso... ...puedan disfrutar... ...de unas nuevas pistas deportivas... ...una zona exterior hormigonada... ...y se convierta en un centro más accesible. Las entidades organizadoras... ...de la tercera Carrera Rosa... ...de la Mujer de los Palacios y Villafranca... ...Ayuntamiento de los Palacios y DKV Seguros... ...están llevando a cabo... ...por los centros de educación secundaria... ...en la localidad, una campaña... ...informativa y de captación de voluntarios... ...para que participen y se impliquen... ...en la celebración de esta cita... ...esta mañana estaban concretamente... ...en el Instituto Almudeine... ...donde además se daba a conocer... ...el nombre de la persona que va a lucir... ...el dorsal cero... ...en este caso se trata de Concha Murube. La organización de la tercera Carrera Rosa... ...de la Mujer de los Palacios y Villafranca... ...que tendrá lugar el 10 de marzo... ...sigue su curso para que el número de participantes... ...logre batir la cifra alcanzada el pasado año. Esta mañana en el Instituto Almudeine... ...las entidades organizadoras... ...Ayuntamiento y DKV Seguros... ...han iniciado una campaña de información... ...y captación de voluntarios... ...para que participen y se impliquen... ...en la celebración de esta cita solidaria. Además han intentado transmitir a los jóvenes... ...para que haga su inscripción de 5 euros... ...ya que esta cantidad estará destinada... ...íntegramente... ...a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Así Guadalupe Moreno... ...gerente de la oficina de DKV Seguros... ...y la delegada de Sanidad... ...Carmen María Molina... ...se han dirigido a los jóvenes... ...para que de una manera o de otra... ...el domingo en el que tiene lugar la Carrera Rosa... ...se impliquen con su causa solidaria. En dicho acto también se dio a conocer... ...el nombre de la persona que lucirá el dorsal cero... ...en este caso se trata de Concha Murubé. Hombre, sorprendida muchísimo... ...yo no me esperaba esto para nada... ...yo cuando me iba a entrar a esta Almudena... ...digo, será Almudena este año... ...porque claro, para nada... ...hombre, sorprendida muchísimo... ...pero gratamente, muy contenta... ...y yo espero pues... ...llevar mi dorsal cero con mucho orgullo... ...con mucha alegría y con mucho entusiasmo... ...como he llevado mi enfermedad... ...más contenta que una bulería... ...porque además, mirá... ...estoy... ...verdad que llevo una vida normalísima... ...no me tomo ni una aspirina... ...estoy dando... ...estoy en teatro, estoy trabajando... ...llevo mi casa... ...mi casa no entra nadie... ...estoy en el crofi... ...¿qué más queremos? ...más imposible. Tú sabes que al escucharte a ti... ...da mucha energía positiva... ...a muchas mujeres. Pues eso es lo que yo quiero... ...eso es lo que yo quiero... ...que se puede... ...que se puede conseguir... ...además que no estamos solas... ...y además que hay muchísima adelante... ...y cada día más... ...y eso es lo más grande... ...del mundo entero... ...que podamos con esta enfermedad... ...y que podamos con el cáncer... ...nos entre donde nos entre... ...si me entra a otro sitio... ...para adelante también. Las muestras de cariño y felicitaciones... ...nos han hecho esperar... ...sus propios compañeros de trabajo... ...la presidenta de la Junta Local... ...de la Asociación Española de Lucha... ...Contra el Cáncer... ...Almudena Rivero... ...así como las entidades organizadoras... ...se mostraron muy contentas... ...por su designación... ...además de destacar... ...que era la persona idónea. En primer lugar... ...la elección de Concha Comodoro Salcero... ...de la carrera para nosotros... ...para la Junta Local... ...de la Asociación Española contra el Cáncer... ...es un hito para nosotros... ...porque es miembro de la asociación... ...participa mucho con nosotros... ...hace un poquito me estaba riñendo... ...porque dice que tenemos que tener... ...muchas más actividades... ...me encanta el carácter que tiene... ...cuando hemos hecho alguna charla... ...ella ha sido protagonista... ...porque lo explica todo fantásticamente bien... ...y sobre todo desde un punto de vista positivo... ...que es fundamental... ...con esta enfermedad... ...es fundamental el punto de vista positivo... ...tanto del paciente como de la familia... ...eso en primer lugar... ...en segundo lugar... ...hay que informar a la gente joven... ...del cáncer... ...que no se asusten de pronunciar esa palabra... ...de la enfermedad... ...del desarrollo de la enfermedad... ...que no pasa nada... ...que se integren... ...y que tengan toda la información posible... ...para que no se asusten... ...para que se incorporen... ...y se integren más en esta lucha... ...que es una lucha permanente evidentemente... ...no se puede dejar ni un día. Yo he conocido a Concha... ...luego la he visto en teatro... ...y en teatro es... ...arrebatadora... ...ella es pura energía... ...y sabiendo que ella también... ...había pasado por esta enfermedad... ...que la había superado... ...como la había superado... ...y que es deportista... ...o sea, es que cumplía el perfil... ...perfecto para ser candidata... ...a adulta al cero... ...y para mí es un espejo donde mirarse... ...o sea, que cualquier persona... ...que esté pasando por la enfermedad... ...en este momento... ...que se mire, que se mire en ella... ...y que vea que lo puede conseguir... ...entonces para nosotros... ...una satisfacción inmensa... ...este año poder... ...estar con ella y que nos acompañe. Una cita que ya está enmarcada... ...como prioritaria dentro del calendario... ...del Ayuntamiento de los Palacios Villafranca... ...en este caso también... ...enmarcada en una semana muy importante... ...como es la celebración... ...del 8 de marzo... ...Día Internacional de la Mujer... ...y que no en vano precisamente... ...quisimos meter dentro de la organización... ...de esa semana de la mujer... ...esta carrera rosa... ...de lucha contra el cáncer... ...para aumentar más si cabe... ...pues el mensaje de la necesidad... ...el apoyo entre las mujeres... ...de que no estamos solas... ...en cualquier aspecto de la vida... ...en cualquier problema que tengamos... ...pero sobre todo incidiendo muy especialmente... ...en la parte de la enfermedad... ...de lo duro y de lo cruel que es el cáncer... ...y que a través de esta carrera... ...pues intentamos concienciar y solidarizar... ...en este caso a la población... ...de la enfermedad... ...de las consecuencias... ...pero también... ...de que hay salida... ...de que hay toda una sociedad... ...que tiende la mano para ayudar... ...a este colectivo que padece... ...este tipo de cáncer... ...en concreto... ...el cáncer de mama... ...y por eso es lo importante... ...de tener personas que simbolicen... ...como lo hace Concha... ...y por eso es la acertada de la elección... ...para este dorsal cero... ...que simbolice esa alegría... ...y esas ganas de vivir... ...que bueno, simplemente con mirarla... ...y con hablar con ella... ...pues a nadie le cabe duda... ...de que es el icono... ...de esos sentimientos... ...que nosotros queremos transmitir... ...a personas que estén padeciendo la enfermedad... ...y a su entorno... ...porque es muy importante también... ...muchas veces... ...la paciente en este caso saca fuerza... ...y el entorno de la familia... ...es el que decae... ...también hay que tener en cuenta... ...que para ellos... ...o para ellas en este caso... ...es muy importante también... ...el apoyo de ese entorno familiar... ...que estén fuertes... ...para que tengan muchas más fuerzas... ...en ese camino... ...que es la superación de la enfermedad... ...y que Concha lo ha superado... ...y que es una muestra... ...para todas esas personas... ...que lo estén padeciendo hoy en día... ...de ánimo y de lucha... ...que con la constancia... ...y con esa alegría y esa vitalidad... ...pues se sale y se puede hacer... ...una vida totalmente normal". Recordar que las inscripciones... ...se pueden realizar hasta el día 22 de febrero... ...en la oficina de DKV Seguros... ...ubicada en la calle Álvarez Quintero número 2... ...de 9 y media a una del mediodía... ...de lunes a viernes... ...y de 4 a 7 y media de la tarde... ...de lunes a jueves... ...además existe la posibilidad... ...de realizar las inscripciones... ...de forma online. Se amplía el plazo para la segunda edición... ...del programa de formación prácticas... ...y experiencias profesionales... ...de jóvenes andaluces... ...en cooperación internacional... ...en organismos y redes internacionales... ...se trata del programa Hércules... ...dirigido a jóvenes... ...que se beneficiarán... ...de un contrato laboral en prácticas... ...con FANCY durante nueve meses... ...la presentación de candidaturas... ...para la selección de aspirantes... ...finaliza el 30 de enero. El programa Hércules está dirigido... ...a jóvenes formados y formadas... ...con ganas de conocer... ...cómo se trabaja... ...en organismos internacionales... ...se busca gente con sensibilidad... ...alta cualificación... ...ligera de equipaje... ...y con ganas de contemplar y participar... ...de los procesos internacionales... ...en los que se toman decisiones... ...para la mejora de la vida de las personas. Se trata de un programa que arrancó... ...con una primera edición... ...que ha sido una experiencia muy gratificante... ...tanto para las personas que han participado... ...como para las entidades de acogida de los jóvenes... ...ha sido además... ...muy significativa... ...para su trayectoria profesional... ...con adquisición de capacidades... ...y conocimientos profesionales... ...tanto en la fase de formación... ...como en las prácticas posteriores. Esta nueva edición tiene como objetivo... ...seguir fomentando y promoviendo... ...una mayor formación y presencia... ...de jóvenes andaluces desempleados... ...en organismos y redes internacionales... ...que actualmente participan... ...de la Agenda de Desarrollo a nivel mundial... ...desde FANCY se cree importante... ...poder continuar ofreciendo formación... ...y experiencia laboral... ...generando empleo... ...ofreciendo una capacitación especializada... ...y de calidad... ...que permita a los jóvenes andaluces... ...desarrollar sus capacidades profesionales. Tras la etapa formativa... ...se seleccionarán un grupo de jóvenes... ...que se beneficiarán de un contrato laboral... ...en prácticas con FANCY... ...durante nueve meses... ...según legislación española... ...estos nueve meses desempeñarán... ...su trabajo... ...en los organismos colaboradores... ...a través de convenios... ...de colaboración firmados... ...entre la entidad de acogida y FANCY... ...en estos momentos... ...se encuentra en plazo de ampliación... ...hasta el 30 de enero de 2019... ...la convocatoria para presentar las candidaturas... ...para la selección de jóvenes participantes... ...para la fase formativa... ...estará abierto hasta el 30 de enero... ...más información... ...en www.andaluciasolidaria.org ...dentro del calendario de recitales quincenales... ...que ofrece la tertulia El Pozo de las Penas... ...mañana viernes 25 de enero... ...la Peña acogerá... ...las actuaciones del jerezano... ...Ezequiel Benítez Alcante... ...y el guitarrista Paco León... ...que estará al toque... ...será a partir de las 10 y cuarto de la noche... ...y se asegura como... ...una cita que gusta... ...a los socios y amigo de la Peña... ...mañana viernes 25 de enero... ...a partir de las 10 y cuarto de la noche... ...la tertulia El Pozo de las Penas... ...ofrecerá a todos los aficionados flamencos... ...de la localidad... ...otra oportunidad de disfrutar... ...con otra noche de buen hondo... ...en este caso la Peña... ...anuncia las actuaciones... ...de Ezequiel Benítez Alcante... ...y Paco León con la guitarra... ...en cuanto al primero... ...se trata de un cantaor gitano... ...de Jerez de la Frontera... ...y del barrio de Santiago... ...por lo que el arte está asegurado... ...nacido en una gran familia de artistas... ...lleva el flamenco en la sangre... ...con 14 años decide subirse por primera vez... ...a un escenario... ...y desde entonces... ...no ha parado de trabajar en solitario... ...por toda la geografía española... ...y por muchos puntos del mundo... ...entre sus numerosos reconocimientos... ...en el año 1997... ...se hizo con el primer premio... ...de Jóvenes Valores de Jerez... ...y un año más tarde obtuvo... ...el del Cante por Livianas de Puerto Real... ...en el año 1999... ...se alza con el Yunque Flamenco de Cataluña... ...y en el año 2000 fue finalista... ...del concurso de jóvenes intérpretes... ...de la Bienal de Sevilla... ...su cante es muy ortodoxo... ...de pura escuela jerezana... ...aunque eso no limita a Ezequiel... ...en cualquiera de sus recitales... ...este recital estará complementado... ...con la presencia del guitarrista... ...Paco León del Puerto de Santa María... ...que cuenta en su haber con varios premios importantes... ...pero que se consolida como promesa de la guitarra... ...al proclamarse primer premio... ...en el primer certamen de jóvenes flamencos... ...organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud... ...y la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco... ...distinción que le abrió las puertas... ...a su participación en la XVI Bienal de Flamenco de 2010... ...además forma parte de la compañía... ...del acreditado guitarrista y compositor Paco Cepero... ...en el papel de segunda guitarra... ...compartiendo escenario con artistas de la talla de Joaquín Grillo... ...José Mercé o La Macanita entre otros... ...en la actualidad Paco León recorre numerosos festivales... ...peñas y programaciones flamencas de toda España... ...acompañando a artistas como Alonso Núñez... ...Rancapino Chico, Samuel Serrano, Capullo de Jerez... ...Antonio Reyes, Pedro el Granaino entre otros. ... ...retomamos la actualidad palaciega... ...después de esa pausa para la publicidad... ...entramos ya de lleno en la información deportiva... ...la 32ª edición de la Milla Urbana de los Palacios y Villafranca... ...se celebrará este próximo sábado 26 de enero... ...a partir de las 5 de la tarde... ...en esta tradicional prueba deportiva... ...con salida y meta en la calle Juan de la Cueva... ...participarán desde la categoría Pitufo hasta la absoluta. Los primeros en abrir la competición a las 5 de la tarde... ...serán los más pequeños con la categoría Pitufo... ...que corresponde a todos los nacidos en los años 2014 y 2015... ...con un recorrido de 200 metros. Seguirá la categoría Prebenjamín, tanto masculina como femenina... ...y que corresponde a los nacidos en 2012 y 2013... ...en esta ocasión recorrerán una distancia de 300 metros. Los siguientes serán los Benjamines, nacidos en 2010 y 2011... ...que ya realizarán un recorrido de 800 metros. Los Alevines, nacidos en 2008-2009, también correrán 800 metros. A partir de los infantiles, incluidos y tras ellos las categorías Cadete... ...en Junior y Absoluta, habrán de completar una milla completa... ...es decir, los 1.609 metros. Recordar que Cadete corresponde a los nacidos en 2004-2005, Junior a aquellos nacidos... ...desde 1997 a 2003 y Absoluta desde 1996 y anteriores. En cuanto a los ganadores, se entregarán premios a los tres primeros clasificados... ...de las categorías Junior y Absoluta, con las cantidades de 50 euros... ...para los primeros y de 30 y 20 euros para los segundos y terceros clasificados respectivamente. Los centros escolares que mayor número de participantes aporten en línea de meta... ...también serán premiados con material deportivo. El primero recibirá 150 euros, 130 euros el segundo y 120 euros el tercero. Respecto a los clubes, que igualmente presenten mayor número de deportistas en línea de meta... ...obtendrán 150 euros, el primer clasificado, 130 euros el segundo y 120 euros el tercero. La 32 edición de la Milla Urbana de los Palacios y Villafranca, primera prueba deportiva... ...que organiza la Delegación de Deportes con el inicio del año, tendrá lugar este próximo sábado... ...26 de enero, a partir de las 5 de la tarde, con salida y meta en la calle Juan de la Cueva... ...junto al Complejo Deportivo Municipal Jesús Navas. Gran victoria la del Club Baloncesto Quijote, categoría minibásquet... ...al vencer por 43 a 18 al Club Deportivo Colegio Claret de Sevilla. Con esta victoria se ponen terceros en la tabla con nueve puntos. Importante y merecida victoria del equipo minibásquet del Club Baloncesto Quijote... ...ante el Club Deportivo Colegio Claret de Sevilla, último en la clasificación. Fue un buen partido de nuestros chicos desde el principio. El equipo palacigo no perdió ningún cuarto del encuentro, siempre estuvieron por delante del marcador. Con el partido siempre controlado, se les dio minuto a los jugadores menos habituales... ...para que fueran cogiendo forma. El máximo anotador de los locales fue Alejandro Amodeo, que anotó 18 puntos... ...seguido de Carlos con 10. La próxima jornada se jugará fuera de casa, ante el Club Baloncesto Calat. Será este sábado 26 de enero a las 12 de la mañana. El resto de los equipos del Club Baloncesto Quijote perdieron sus respectivos encuentros. El cadete masculino por 37 a 76 ante el Mairena del Aljarafe, en el último encuentro de la fase regular. El equipo palacigo termina cuarto en la clasificación con 13 puntos. Ahora se jugará la Copa Sevilla, una fase intermedia para componer los grupos de cara a la próxima temporada. De esta manera, el primer partido de esta nueva fase se jugará en casa del Club Baloncesto Paradas. Será este próximo domingo, día 27, a las 11.45 horas. En cuanto al junior, en cuanto al junior masculino, perdió por 68 a 61 en la cancha del Écija Basket Club, en un partido de tú a tú. El próximo partido se jugará este domingo, 27 de enero, en el pabellón José Moral, a las 5 de la tarde, ante el Club Deportivo Gines, líder del grupo. Es aquí la información deportiva local. Ahora llega el tiempo. Mañana viernes tendremos cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. Vientos de componente nordeste disminuyendo durante la tarde. Esto ha sido todo por hoy en cuanto a la información local en Televisión Los Palacios. Nada más. Hasta mañana.